Si a veces sientes que el mundo te viene encima Y tú no puedes ya con tu vida No te des por vencido Y si la gente te dice que tú no puedes Dile que a ti nadie te detiene No, y sigue tu camino Porque con Cristo a tu lado no tienes excusa Tú vas a vencer Esa cruz no fue en vano Él te da la fuerza si puedes creer Vamos pa'lante mi gente Tú y yo somos diferentes Vamos pa'lante mi gente Con Jesús somos más fuertes Vamos pa'lante mi gente Vamos contra la corriente Vamos pa'lante mi gente Nunca pa' atrás, siempre pa'l frente Si tus sueños de pronto no se han cumplido Y lo que anhelabas no te ha salido No, no andes deprimido En la vida no es siempre como tú quieres Confía en Jesús aunque no lo entiendes Y tú saldrás bendecido Porque con Cristo a tu lado no tienes excusa Porque con Cristo a tu lado no tienes excusa Tú vas a vencer Esa cruz no fue en vano Él te da la fuerza si puedes creer Vamos pa'lante mi gente Tú y yo somos diferentes Vamos pa'lante mi gente Con Jesús somos más fuertes Vamos pa'lante mi gente Vamos contra la corriente Vamos pa'lante mi gente Nunca pa'lante siempre pa'l frente Tú no te das cuenta que vas dando vueltas y confundido Cuando él no está contigo Te encuentras perdido Él alumbra cada paso que tú das en tu camino No lo pienses más Déjate llevar Vamos pa'lante mi gente Tú y yo somos diferentes Vamos pa'lante mi gente Con Jesús somos más fuertes Vamos pa'lante mi gente Vamos contra la corriente Vamos pa'lante mi gente Nunca pa'lante siempre pa'l frente Vamos pa'lante mi gente Vamos pa'lante mi gente Vamos pa'lante mi gente Somos diferentes Somos diferentes Mi gente 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 Gracias por ver el video.